Listo. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, jovencitos, vamos a comenzar ahora con los problemas de aplicación, jovencitos, respecto al tema de ecuaciones de segundo grado, ¿ya? Bueno, chicos, recuerden que la clase viene dirigida, en este caso, para el tercer año de secundaria, ¿ya? Entonces, jovencitos, vamos al toque con la resolución de los siguientes problemas de aplicación. Veamos, a ver, chicos, aplicación número uno, hijo, ¿ya? A ver, en la aplicación número uno, hijo, en este caso me dicen lo siguiente, mira, vamos a ir por acá, acá, chicos, en la uno, a mí me dicen, en este caso, resuelva. Si en el problema, en la aplicación número uno, papi, te dice resolver, en este caso, lo que el problema, hijo, te está pidiendo es el conjunto solución, ¿correcto? Entonces, cuando tengo yo una ecuación cuadrática, hijo, lo primero que yo tengo que buscar es la factorización. Entonces, hijo, diré lo siguiente, mira por acá. Oye, Jaime, vamos a aplicar el aspa simple. Como que tengo jóvenes X al cuadrado, en este caso coloco los siguientes, mira, por acá. Este X al cuadrado, hijo, yo lo voy a colocar como si fuera un X por X, ¿bien? Ahora bien, jóvenes, acá tengo el número 12. Lo que yo voy a buscar es lo siguiente. Dos numeritos que multiplicado me dé 12, pero sumado me dé 7. A ver, Jaime, dos numeritos que multiplicado me dé 12, pero sumado me dé 7, profe, 3 y 4. Muy bien, en este caso, hijo, en vez de 12, yo coloco 3 y 4, ¿correcto? Ahora hago lo siguiente, gentita, mira. Como yo quiero más 7X, este signo positivo puede ser más, más, o este signo positivo puede ser menos, menos. Pero tú ya te das cuenta lo siguiente, ¿no, papi? En este caso, Jaime, necesariamente debe ser más y más. Profe, ¿y por qué? Porque si yo multiplico en aspa, hijo, X por 4, esto me da 4X. X por 3, hijo, esto me da 3X. Y la suma de esos dos, papi, ¿cuánto sale? 7X. O sea, hijo, hasta acá estamos todos perfeitos. Ahora, mira. De manera práctica, ¿yo qué puedo hacer? Atención. Cada factorcito, nosotros lo igualamos a 0. O sea, en este caso, papi, hago lo siguiente. El X más 3, yo lo igualo a 0. Y en el siguiente caso, papi, el X más 4 también lo igualo a 0. Ahora, profe, ¿con qué finalidad? Bueno, hago lo siguiente, mira. X más 3 igual a 0, hijo. El 3 lo paso a restar. En este caso, gente, que tengo por acá. Jaimito, el valor de X, Jaimito, tiene que ser igual a 4. Excelente, papucho. A menos 3. Jaime, nuevamente, mira. X más 4 igual a 0. Ese 4 yo lo paso a restar. Y el valor de X, ¿cuánto vale hijo? Menos 4. Pero recuerda que nosotros estamos hablando, papi, de una ecuación cuadrática. Y recuerda que toda ecuación cuadrática, hijo, presenta dos raíces. Esto vendría a ser el X1 y esto vendría a ser el X2. Pero, profe, el problema, a mí me está pidiendo, Jaimito, el conjunto solución. Bueno, si el problema te está pidiendo el conjunto solución, digo lo siguiente. El conjunto solución, hijo, debe ser igual a cuánto? A ver, abro llavecitas, por acá coloco yo el menos 3, punto y coma, hijo, y luego, ¿qué coloco yo? El menos 4. Ahí tengo yo, jovencitos, el conjunto solución del primer problemita, ¿ya? A ver, veamos. Entonces, ¿cuál sería la clavecita correcta a marcar en la primera? Bueno, hijo, la clave correcta debe ser la D. Bien, voy a colocar por acá, hijo. La clave correcta, hijo, en este caso, debe ser la D. y terminó. Ya, a ver, ahora jóvenes, vamos en este caso con el problema número 2. A ver, en el problema número 2, chicos, ¿qué me dicen? También jóvenes, me dice resolver. A ver, veamos, mira, si yo quiero resolver el siguiente problema, hijo, nuevamente, ¿de qué me doy cuenta yo? Oye, profe, creo que por acá también podemos hacer otro para simple. A ver, veamos, mira hijo, como tengo X al cuadrado, por acá coloco yo X y por X. Bien, oye Jaime, tengo 6, lo parto en 2, mira por acá, lo voy a partir como 3 por 2. Recuerda que esto del aspa simple, nosotros ya lo hemos trabajado en el tema de factorización. Pero Jaime, ahora el 3 lo voy a partir, pero recuerda que yo quiero conseguir el menos 7. Bueno, hago esto chicos, arriba coloco 1 y abajo coloco 3. Pero como acá me dice menos 3, hijo, acá debe ser negativo y por acá chicos, debe ser positivo. Ahora hijo, mira, hago lo siguiente. Mira, 3X por menos 3, esto cuánto te sale hijo? Menos 9X. 2X y por 1 chicos, cuánto sale? 2X. Correcto, recuerda que por acá chicos le puse signo positivo y abajo le coloqué signo negativo. Mira, menos 9 y más 2 chicos, ¿qué me da? Esto hijo, a mí me da menos 7. Ahora, ¿qué hago por acá chicos? cada factor yo lo igualo a 0. Esto y lo de abajo lo igualo a 0. Bien, ahora hijo, hago lo siguiente. Mira, atento a la jugadita. Chicos, atención, 3X más 1 igual a 0, el 1 lo paso a restar, el 3 lo paso a dividir, papi, el valor de X ¿cuánto vale? profesor Jaimito, el valor de X debe ser menos 1 tercio. Lo mismo hago por acá hijo, 2X menos 3 igual a 0, el 3 va a pasar a sumar, el 2 va a pasar a dividir, el valor de X chicos, ¿cuánto vale? A ver por acá, X vale 3 medios. Y termino. Ahora bien, si yo tengo 2 valores para X hijo, bueno, en este caso hijo, esto debe ser el X1 y esto debe ser el X2. ¿Y listo? Y por acá yo voy a colocar el conjunto solución. El conjunto solución. En este caso chicos, ¿cuánto vale? A ver, a ver, a ver, pongo llavecitas. Acá yo tengo hijo, en este caso, menos 1 tercio. Luego chicos, coloco por acá, punto y coma, ahora coloco el siguiente elemento. Y el siguiente elemento papi, ¿cuánto vale? 3 medios. Y termino. O sea, acá tengo la ecuación cuadrática hijo, ¿y qué tengo por acá? Correcto papi. Nosotros hemos conseguido nuevamente, ¿qué cosa? El conjunto solución. Por eso, cuando tú tengas hijo, en este caso, una ecuación cuadrática, ¿qué es lo primero en lo que yo voy a pensar hijo, en el aspita 5? ¿Sí? A ver, ¿cuál vendría a ser la clave chicos, en este caso? Menos 1 tercio y 3 medios, hijo, la clave debe ser la A. ¿Ya? A ver, en este problema hijo, la clave debe ser la A. Y ya está. Ahora jóvenes, vamos a problema número 3. Mira, en la 3 chicos, ¿qué me dice? Nuevamente dice la suelva. A ver, ¿y cuál es la que viene a ser el problema? ¿No? Que muchas veces el alumno ve la siguiente expresión, ¿correcto hijo? Y el alumno, lo que yo voy a querer, es que cada uno le bora a cero. Y no. Pero profe, ya está factorizado, espérate hijo. Recuerda que en una ecuación cuadrática, papi, a la derecha, aquí debe estar el número cero. Y aquí está el 27, no me conviene. Entonces, lo que voy a hacer es esto, mira, voy a hacer esto. Recuerda que indica, que la ecuación cuadrática debe estar de la siguiente manera. A por x al cuadrado, más un b por x hijo, y todo más c. Y todo esto, hijo, igualado a cero. ¿Correcto chicos? Ahí está. Mira, la ecuación cuadrática, hijo, debe estar, esta ecuación cuadrática, chicos, debe estar, de la siguiente manera. Ya, ahí está. Ahora bien, mira, hay que multiplicarlo. Acá yo hago lo siguiente. Mira por acá, mira, digo esto, mira, atención. Steven, x por x hijo, eso a mí me da x al cuadrado. Ahora voy a sumar. Acá tengo más 4, acá tengo menos 2, más 4 menos 2, hijo, eso me da más 2. ¿Y qué le pongo al costadito chicos? Al costadito le coloco el x. Ahora multiplico. Más por menos, esto me da menos. Y 4 por 2, hijo, me da 8. ¿Correcto? Este 8 que suma, lo paso a restar. Acá coloco yo, menos 27, hijo, y todo esto, igual a cuánto, a cero. Eh, profesor Jaime, ¿qué estás buscando? Lo que estoy buscando, pues chicos, es esto. ¿Correcto? Lo que estoy buscando, papi, es esto. O sea, la forma general. Ya. Ahora bien, operando todo esto, gentita, acá tengo yo, x al cuadrado, más 2x, menos 8, menos 27, papi, ¿qué me da? Esto, hijo, a mí me da menos 35, ¿no? Y todo esto, jovencitos, igual a cero. ¿Ya? Ahora bien, hijo, ya en este caso, aplícale tu aspecto simple, pues, a ver, el x al cuadrado, hijo, mira, x por x, ¿correcto? Oye, profe, acá tengo menos 35, bueno, ese menos 35, chicos, dos numeritos, que multiplicados, me dé 35, pero restados, que me dé 2, Jaime, acá debe ser, Jaimito, 75, ¿bien? Ahora, como es negativo, uno de ellos dos debe ser negativo, ¿no? Mira, hijo, al 7 le coloco positivo, y al 5 yo le coloco negativo, ¿bien? Ahora hago lo siguiente, x por menos 5, menos 5x, x por 7, 7x, 7x menos 5x, papi, ¿qué me da? Habla, estos jóvenes, a mí me da 2x, ¿ahora qué hago yo? Cada factor, cada factor, yo le igualo a cero, o sea, este factor, hijo, yo le igualo a cero, y el segundo factor, hijo, también, yo le igualo a cero, y en este caso, hijo, hago lo siguiente, mira, x más 7, igual a cero, hijo, el 7 pasa a restar, el valor de x, jóvenes, ¿cuánto vale? Menos 7, siguiente, x menos 5, igual a cero, hijo, el x, ¿cuánto vale? El 5 lo voy a pasar a sumar, x es igual a cuánto, hijo, a 5, o sea, acá tengo lo siguiente, acá tengo yo, un x sub 1, hijo, y por acá tengo yo, un x sub 2, en este caso, lo que yo tengo, son las dos raíces, ahora, miren, si yo ya tengo, hijo, las dos raíces, que coloco por acá, en este caso, el conjunto, solución, hijo, debe ser igual a cuánto, a ver, coloco llavecitas, acá, hijo, tengo yo, menos 7, punto y coma, hijo, y al otro costado, tengo yo 5, y terminó, ahí está, y mira, a partir de esto, hijo, yo ya tengo, en este caso, el conjunto, solución, ahí está, en este caso, hijo, tengo yo, el problema número 3, a ver, la clave, chicos, ¿cuál debe ser? menos 7, y 5, bueno, la clave, papi, debe ser la 6, ¿ya? ahí está, mira, entonces, hijo, acá tengo yo, los 3 primeros problemas, de la aplicación, mira, date cuenta, chicos, que los 3 problemas, nosotros que estamos aplicando, el aspasible, ¿correcto? entonces, cuando tú tengas un problema, de ecuación cuadrática, chicos, tu primera posibilidad, ¿cuál tiene que ser? el aspasible, ¿ya? a ver, voy a tomar, en este caso, papi, al toque, una captura, ¿ya? a ver, muchachos, voy a tomar una capturita, ahí está, ya, y sigamos, a ver, a ver, por acá, chicos, sigamos con todo, a ver, ahora vamos con la aplicación número 4, ¿ya? a ver, voy a borrar por acá, borremos, ya ves, vamos a seguir avanzando, ¿no? entonces, jovencitos, mira, cuando tú tengas una ecuación cuadrática, hijo, cuando tú tengas una ecuación cuadrática, ¿cuál será tu primera posibilidad? Atención, hijo, ¿cuál será, cuál será, hijo, tu primera posibilidad? La primera posibilidad, chicos, ¿sabes cuál viene a ser, papi? La primera, ¿sabes cuál viene a ser? el aspa simple, ¿correcto? La primera, chicos, ¿quién viene a ser papi? El aspa simple, ¿ya? A ver, vamos a ver ahora, hijo, la aplicación número 4, ¿ya? Ahí veamos, chicos, rápidamente, mira, ¿cómo trabajamos, hijo, en este caso, la aplicación número 4, ¿ya? A ver, vamos con todo, veamos, chicos, atención, aplicación número 4, en la 4, hijo, acá me dicen lo siguiente, mira, dice resuelva ya, a ver, acá, chicos, me dice resuelva, ¿correcto? Y por acá he colocado esto, ¿no? Mira, 2x más 1, al cuadrado, y todo esto, hijo, es igual a cuánto, a ver, a ver, a ver, mira por acá, 2x más 1, al cuadrado, y todo esto, hijo, es igual a cuánto, a 49, ya está, mira, hijo, en este problema que te está pidiendo, hijo, el conjunto solución, resuelva, ¿ya? Ahí veamos, escucha, para hacer este problema, hijo, no cometas el dolor de hacer esto, ¿no? Jaime, si acá tengo exponente 2, lo paso como raíz, no, tranquilo, mira, para hacer esto, hijo, te voy a colocar en este caso, una pequeña observación, ¿ya? Mira, chicos, atención, cuando tú tengas, hijo, la siguiente expresión, por ejemplo, así, mira, digamos que te coloque esto, hijo, digamos que coloque por acá, un A cuadrado, correcto, hijo, y todo esto igual a B, mira, acá pasa lo siguiente, hijo, como el A, está elevado al cuadrado, hijo, este A, va a tomar dos soluciones, correcto, y mira, en este caso, chicos, el A, debe ser igual a cuánto, hijo, el A debe ser igual a cuánto, debe ser igual a cuánto, hijo, a la raíz de B, bien, o si no, chicos, coloco lo siguiente, o coloco el valor de O, ok, o en este caso, hijo, el valor de A, debe ser igual a cuánto, hijo, a menos cuánto, hijo, a menos cuánto, menos, en este caso, hijo, la raíz de B, y terminó, correcto, entonces, mira, si el A, está elevado al cuadrado, hijo, recuerda que el A, en este caso, toma dos soluciones, repito, recuerda, hijo, que el A, recuerda que el A, va a tomar dos soluciones, bien, entonces, voy a hacer lo siguiente, pues, chicos, creo que esta expresión, yo la puedo notar aquí, imagínate, chicos, pericos, que este 2X más 1, hijo, vendría a ser el A, y en este caso, hijo, el 49, viene a ser el B, o sea, en este caso, hijo, yo voy a hacer lo siguiente, mira, atención, en primer lugar, el valor de 2X más 1, es igual a cuánto, chicos, mira, raíz cuadrada de 49, hijo, sale 7, y por acá, yo coloco 1, ok, el valor, de 2X más 1, todo esto, hijo, es igual a cuánto, al negativo, a menos, menos cuánto, raíz de 49, chicos, sale 7, estamos utilizando, qué cosa, la siguiente observación, correcto, ahora mira, en cada ecuación, despejemos el valor de X, a ver, profe, este 1, yo lo paso a restar, y acá tengo lo siguiente, ¿no? 2X es igual a cuánto, hijo, a ver, o de frente, a ver, de frente, para ganar espacio, mira, atención, el 1, lo paso a restar, sería 6, el 2, yo lo paso a dividir, hijo, el valor de X, ¿cuánto sería 3? Siguiente, acá, el 1 lo paso a restar, sería menos 8, menos 7, menos 1, menos 8, el 2, lo paso a dividir, menos 8 entre 2, hijo, ¿cuánto vale? Menos 4, ¿esto qué significa, hijo? Bueno, que esto debe ser la primera raíz, y esto que está por acá, debe ser la segunda raíz, y vamos con todo, si tengo yo, estas dos raíces, creo que yo ya tengo el conjunto solución, este conjunto solución, hijo, debe ser igual a cuánto, la primera raíz vale 3, punto y coma, la segunda raíz, ¿cuánto vale, papi? Menos 4, y esto que está, hijo, a continuación, ¿qué vendría a ser, papi? Todo esto, señor, señorita, todo esto, ¿qué vendría a ser? El conjunto solución, en este caso, del problema número 4, ¿ya? Entonces, hijo, date cuenta, date cuenta, cómo se está trabajando los problemas, en el problema número 4, estoy aplicando la siguiente observación, entonces, mira, ya la tienes, ¿ya? Bueno, a ver, vamos a seguir por acá, veamos, vamos ahora, chicos, al problema número 5, pero el problema número 5, se parece a la 3, ¿ya? Entonces, no lo voy a hacer, porque son igualitas, no tendría sentido, ¿bien? A ver, voy a ver por acá, chicos, a ver, el problema número 6, se parece al problema número 1, no tiene sentido, el problema número 7, también, chicos, normal, está ahí, tan sencillo, bien, la 7, igualito, sencillo, es un aspa simple, nada más, a ver, el problema número 8, igualito, sencillo, papi, la 8, sencillo, ¿ya? A ver, en cambio, en este caso, la 9, ¿no? A ver, vamos a ver, en este caso, la 9, ¿ya? Veamos, a ver, ¿cómo trabajaríamos la 9, chicos? Vamos a ver por acá, la 9, ¿ya? Los demás hijos son aspa simples, ¿ya? Son problemas parecidos a lo que ya hemos trabajado, ¿ya? Entonces, mira, hasta acá, jóvenes, yo que puedo rescatar, papi, lo que yo puedo rescatar, chicos, en este caso sería, esto, ¿no? La observación, ¿no? Es un teorema, ¿ya? Que sí, chicos, es un teorema, ¿ya? A ver, veamos, mira, ahora, jóvenes, en este caso, trabajemos, por ejemplo, el problema número 9, ¿ya? Vamos a ver, chicos, cómo nos va, veamos acá, problema, problema hijo número 9, a ver, veamos, mira, en el problema, chicos pericos, en el problema número 9, hijo, ¿qué me da? A ver, mira, atención, en el problema número 9, hijo, acá me dan otra cuadrática, ¿no? Mira, en el problema número 9, chicos, acá me dicen esto, y la 10 también está sencilla, ya, la 10 para ti, ahí veamos, acá tengo yo hijo, x al cuadrado, menos, en este caso, un noveno, menos cuánto, menos 5, ahí está, ahí está, así, ¿no? Y todo por cuánto, chicos, por x, y todo más cuánto, 17 tercios, y todo esto, hijo, igual a 0, ahí está, mira, jovencitos, acá tengo yo, la siguiente, expresión, ¿correcto? En el problema número 9, chicos, a mí me dan la siguiente ecuación, ahí está, a ver, ahora hijo, yo, ¿qué hago? Mira, ahora hago lo siguiente, mira por acá, acá tengo yo hijo, x al cuadrado, y todo menos cuánto, acá abro un paréntesis, a ver, mira, ¿qué me queda por acá? 9 por 5, 45, 1 menos 45, hijo, esto me da menos 44, ¿entre cuánto, hijo? Entre 9, ya, operando esa fracción con el entero, ahí está, repito, 1 menos 9 por 5, 45, 1 menos 45, me da menos 44 novenos, y todo por x, y todo más cuánto, hijo, más 17 tercios, y todo esto, hijo igual a 0, ya, ahí está la ecuación, a ver, ahora, ¿qué hago yo? Hijo, mira, toque, menos por menos, ¿qué me da? Me da más, ¿no? Ya, borro este negativo, y por acá le coloco más, ya, ahora, ahora, ¿cuál sería, hijo, el siguiente paso? Mira, date cuenta que tengo fracciones, y las fracciones no me convienen, ¿bien? Entonces, como las fracciones a mí no me convienen, papi, hago lo siguiente, mira, a ver, a toda, a toda esta ecuación, por cuánto lo multiplico yo, hijo, por 3, a ver, no, no, por 3, no, por 3, no, ¿por qué? ¿Sabes por qué, hijo? Porque por acá tengo un 9, y por acá tengo un 3, en este caso, ¿por cuánto lo multiplico yo? Por 9, ahora hago lo siguiente, si al x al cuadrado, yo lo multiplico por 9, hijo, acá me va a dar 9 veces x al cuadrado, si arriba tengo más, por acá coloco más, y todo por cuánto, si este coeficiente, yo lo multiplico por 9, 9 arriba, 9 abajo, ¿se va qué me da, papi? 44 veces el valor de x, y todo más cuánto, a ver, 9, multiplica esta fracción, 9 entre 3, me da 3, y 3 por 17, papi, ¿qué me da? 51, ¿bien? Y todo esto, hijo, igualado a 0. Ahora, gentita, hagamos lo siguiente, ¿no? En este caso, hijo, busquemos un aspita simple, ¿no? A ver, ¿qué me conviene, hijo, en este caso? A ver, ¿cómo sería, hijo, en este caso, el aspita simple? A ver, profe, mira, acá tengo muchas posibilidades, ¿no? Mira por acá, acá tengo yo x y por x, ¿bien? Mira, primera posibilidad, a ver, ¿qué se me ocurre por acá? A ver, veamos, chicos, a ver, que acá sea un 9, correcto, hijo, y por ejemplo, que por acá sea un 1, ¿ya? A ver, 9 y 1, a ver, si yo coloco, chicos, 9 y 1, yo me doy cuenta lo siguiente, ¿no, profe? El 51 es 17 por 3, ya, hago esto, a ver, chicos, que arriba sea 17, y que abajo sea 3, y creo, papi, que ahí sale, ¿no? ¿Por qué? A ver, signos, si acá tengo signos positivos, bueno, acá lo coloco más, y por acá le coloco más, a ver, mira, 9x y por 3, eso me da 27x, 1x por 17, 17x, 27x más 17x, chicos, ¿qué me da? 44 veces el valor de x, y terminó, ¿no? 3 por 9, 27, 1 por 17, 17, ¿no? 27 más 17, ¿qué me da? 44, ahora bien, ¿qué hago yo? Bueno, cada factorcito, hijo, cada factorcito, nosotros, lo igualamos a ser y, ahora bien, digo lo siguiente, 9x más 17, igual a 0, chicos, ¿qué pasa a continuación? El valor de x, hijo, debe ser igual a cuánto? Mira, el 17, lo paso a restar, debe ser menos 17, ¿entre cuánto, chicos? Entre 9, x más 3, igual a 0, hijo, el valor de x, ¿cuánto vale? x vale menos 3, entonces, en este caso, tengo lo siguiente, mira, esto debe ser, el x sub 1, hijo, y esto debe ser, el x sub 2, y terminó, entonces, como yo ya tengo, hijo, las dos raíces, creo que en este caso, yo ya tengo, el conjunto solución, en este caso, hijo, ¿quién vendría a ser, el conjunto solución? primero, primero, hijo, coloco yo, menos, menos cuánto, menos 17, novenos, correcto, punto y coma, cuánto, chicos, punto y coma, cuánto, menos 3, ahí está, y en este caso, ¿qué tengo yo? En este caso, yo ya tengo, hijo, el conjunto solución, bacán, y bueno chicos, creo que con esto, ya acabamos la parte, de las aplicaciones, correcto, ahora bien, pero antes de irnos, chicos pericos, vamos a hacer, en este caso, la tareita, ya, a ver Jaimito, y cuál va a ser la tarea, en esta semana, papi, a ver, solamente cuatro problemas, ya, mira por acá, tareita chicos, la tarea, hijo, será en este caso, del ahora, ya, a ver, del ahora, hazlo tú, correcto, ahí está chicos, si, mira, de ahora, hazlo tú, ya, a ver hijo, qué problemas hijo, atención, a ver, en este caso, me van a lanzar, el problema número uno, el problema número dos, el problema número tres hijo, y para terminar, el problema número cuatro, ya, estamos de acuerdo gentita, del hazlo tú, por favor, los primeros cuatro problemas, ya, estos chicos, vienen a ser la tarea, para esta semana, y bueno jovencitos, hasta acá llegamos, con la clase de día de hoy, gracias a todos, gracias a todos, por estar conectados, ya nos veremos chicos, la próxima semana, para seguir avanzando, si, cuídense mucho, y le mando un saludo, a todos los alumnos, del tercer año de secundaria, del colegio de Jerez, alamos chicos, saludos, chao, permiso, gracias, saludos a todos, gracias.